que una vez estaba llorando por teléfono y se acercó la persona a pedirme una foto y yo la miré con con lágrimas en los ojos y me dijo el cabrón no no tranquilo que espero que espero no 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 pienso hoy no toca no tranquilo que espero a que se te pase el disgusto y me hago la foto que dices pero tú eres un grande de españa y luego hay otra muy buena que es una vez que disimulé y no quería hacerme una foto porque iba con prisa se me acercó uno y cogí el teléfono sí 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 no no eso lo tenemos que arreglar sí cuéntame 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 ya ya es que es un problema grande a ver cómo lo hacemos y ya le hago a él y me dice él y se espera también y ahí me tuve que inventar toda una conversación por teléfono para no quedar mal y bueno pues nos vemos esta tarde si a las 7 a las 7 está bien con el teléfono apagado digo pero qué estoy haciendo con mi vida sí sí no se lo dije no se lo dije pero debería haberle felicitado digo tío me has hecho pasar uno de los peores momentos de mi vida felicidades felicidades ganó ganaron en ambas ocasiones me ganaron